Hola amigos, soy Carolina Echeverry, tengo 22 años y soy la M3 del mes de febrero. Soy la menor de dos hermanas, vivo con mis padres, estudié en el Colegio Santa Teresa, posteriormente entré a la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, actualmente ya terminé mis materias de Derecho y pues estoy en la espera de realizar mi judicatura. Hoy nos encontramos en el Parque de la Música porque esta tiene un significado muy importante para mí. En años anteriores estudié en el Conservatorio, hice una preparación de instrumento, toco guitarra clásica, canté, pertenecía a los coros del Conservatorio, pero pues me decidí por estudiar Derecho y por eso dejé mis estudios musicales. Ser la M3 del mes de febrero me parece pues una gran oportunidad, puesto que cuando era pequeña tuve la oportunidad de hacer algo de modelaje, pero muy pequeñita, entonces como que volver a retomar ese camino me parece divertido y cuando vi la oportunidad con el Nuevo Día y con Cero X3 pues me pareció chévere. Pienso que las tres cualidades que debe tener una mujer, en primer lugar pues es la responsabilidad ya que sobre nosotros recaen muchas, en segundo lugar la sencillez, uno debe ser muy sencillo, de alma, de espíritu, de mente y finalmente pues una mujer debe ser muy auténtica. Cuando les conté a mis padres y a mi novio sobre esta oportunidad de ser la M3 del mes de febrero, me apoyaron, no tuvieron pues ninguna objeción. Días antes de la sesión me encuentro un poco nerviosa porque van a haber unas fotos en vestido de baño y realmente no es que me sienta muy segura de hacer estas, pero sé que estoy rodeada de un equipo muy profesional y que las fotos van a salir muy bonitas y que les van a gustar a todos ustedes.